Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JSTP Hoy estamos aquí para una video reacción de Zunomale Tenemos la historia del Zukiper El título de este video es El Zukiper no es un monstruo Chicos, este video está en inglés Pero en la parte de abajo van a ver la traducción en español De todas formas yo voy a intentar explicar un poco la historia Y empezamos Estamos en Zunomale Y salen como que unas personas del ejército o algo así, ¿no? Van a atacar a los Slimes ¿Qué está pasando? No me digas No, 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 no Tienen el arma Y derrotaron al pobre Slime No, me ha dado mucha pena Me está dando mucha pena lo que están haciendo ¿Qué van a hacer ahora? Creo que van a seguir atacando a los Zunomales Ahí están todos estos tipos del ejército Y aparece el Zukiper repentinamente Adiós, Smile Cat Chicos, esos tipos del ejército Sí son muy peligrosos Están derrotando a todos los Zunomales ¡El mono! ¡No! ¿Al mono también? Al mono también Me está dando mucha pena lo que está pasando aquí ¡Han derrotado a todos los Zunomales! ¡No, no, 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 no! Pobre Pobre los Zunomales ¡La rana! ¿Qué está pasando? Dice la rana ¡Ha perdido a todos sus amigos! Lo escucharon Creo que sí lo escucharon ¡No! Y ahora todos los agentes van tras la pobre rana Rana corre La rana dice que lo dejen en paz Pero obviamente no El ejército no lo va a dejar en paz Ahí está el Zukiper ¿Zukiper? ¿Hará algo el Zukiper? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de pasar? ¿Esas eran las patas del Zukiper? No estoy muy seguro ¿Qué está pasando, chicos, aquí? ¡Ahí está la rana! ¡No! La rana tiene mucho miedo ¡Uy, no! Van a ir a por él Un callejón sin salida ¡Rana escala! ¡Rana escala! No No, por favor A la ranita no A la ranita no Ya se ha resignado la ranita Y ahí está el Zukiper Lo va a agarrar Lo agarró Y le golpeó Al parecer Este zoológico está bajo mi protección Dice el Zukiper ¡No! Se lo comió Chicos Hasta el momento Hemos visto varias cosas interesantes Un grupo del ejército Entró hasta su anomaly Y comenzó a destruir A todos los onomales Sin razón alguna Pero el Zukiper se dio cuenta de eso Y pues Se preparó para defender Al último que quedaba Al parecer es el último El que queda Que es la ranita El Zukiper se comió a ese tipo del ejército Y al parecer Va a seguir protegiendo El zoológico Vamos a ver, chicos Como continuáis Ahí está El Zukiper está satisfecho Bueno, sí Eso debió de haber estado rico Zukiper No, la rana ¿Pero por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo la rana? No, no No te va a comer Exacto El Zukiper acaba de salvar la vida La rana Obviamente no te va a comer Dejó ir a la rana Le dijo que corra Creo que la rana está confundida Porque el Zukiper al parecer Lo tenía encerrado Y ahora es buena gente Vamos No, Zukiper Paira por los del ejército Está muy enojado El Zukiper Yo creo que el Zukiper Puede ser que le gane Es más grande Y es un mutante El Zukiper No Otro Smilecat Hay todavía Subnomales Por el zoológico La rescató El Zukiper Es cierto Ella es A la que derrotaron Creo que sí Chicos Pero el Zukiper Lo salvó a todos Sí, sí Lo salvó Lo salvó El Zukiper Salvó a todo el mundo Sí, el Zukiper Es un héroe No Van a ayudarlo Van a ayudar al Zukiper El Zukiper no puede Contra tantas personas Del ejército Al parecer Sí, sí, sí El Zukiper No puede Contra tantos No, Zukiper Zukiper No Ya derrotaron Al Zukiper ¿Qué va a pasar ahora? Chicos ¿Qué va a pasar ahora? Esto es muy confuso El Zukiper No Pobre Zukiper Se lo van a llevar Sí, al parecer Se lo van a llevar Se están preguntando ¿Qué van a hacer Con los otros animales? Y al parecer Pues Aún no harán nada ¿De qué están hablando? Dice la randa Se van a llevar al Zukiper ¿Pero para qué? ¿Qué van a llevar? Tienen que entrar Tienen que entrar La rana y el Smilecat Tienen que entrar Van a entrar Van a entrar A ver qué van a hacer Poder especial Atrajo a todos Los demás Smilecats Atrajo a las demás ranas Y también A las babosas Al mono Y al conejo Ahí está Todo el mundo Se une Para salvar al Zukiper Miren eso Tienen armas Bueno Los Anomalies Se van a poner A trabajar en equipo Para salvar al Zukiper Uy Chicos Fabricaron una llave Hasta el momento Pues el Zukiper Intentó pelear Contra todos Los tipos del ejército Pero no Salió ganando Y pues El Zukiper Ayudó A todos los Anomalies Que ahora mismo Le están devolviendo El favor Y los Anomalies Han ido a su rescate De hecho Se han juntado Todos El mono El Smilecat Conejo Todo el mundo Todos los Anomalies Están yendo A rescatar Al poderoso Zukiper Ojalá que salgan Victoriosos Todos los Anomalies Vamos a verlo Está abierto Sí, obviamente No hay mucho tiempo Dice Smilecat Tienen que rescatar Al guardián Al Zukiper Están demasiado Débiles Para Dividirse Dice Van a juntar Todas sus energías Para rescatar Al Zukiper ¿Qué van a hacer? ¿Qué está haciendo? Se van a fusionar Se van a fusionar Se están fusionando Chicos Creo que se han fusionado Todos los Anomalies Creo que sí se han fusionado Como en Gary Smug En mi segundo canal Tengo Un personaje Que es el jefe final Mutante De Zonomalies Una mutación Una combinación De todos los Anomalies Creo que esto Va a ocurrir acá Está el gato El gato jefe final Aquí El gato jefe final Se nota que también Es muy peligroso Están intentando Acabar con el Zukiper Los tipos del ejército No Si encienden la máquina Se acabó todo No enciendan la máquina Por favor Lo está rompiendo No Lo encendió Lo encendió Lo encendió Esa boca De quien era La máquina Ha sido encendida Pero aún no actúa ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Ay no Ahí se lo están llevando A ese tipo Ahí está El gato jefe final Ah creo que Todo el mundo Se fusionó Para crear Al gato jefe final ¿Qué va a pasar ahora? Estaba intentando Derrotar al último Tipo del ejército Se lo van a comer Se lo van a comer Se lo comen Se lo comieron Chicos Su anomalía Ha sido rescata ¿Qué? Chicos Al final Si Rescataron Al Zukiper Pero al final Vimos a las babosas Con ojos verdes Creo que Estuvieron con ojos verdes A causa De lo que hizo El ejército Al parecer Chicos Que interesante Historia Al final Al final Se volvió Se volvió Ya saben, recuerden dejar mucho apoyo a este video. Yo soy Jax y nos vemos hasta la próxima.